Aprovecho esta primera entrada en el cuaderno de bitácora del portavoz del PSE en las Juntas Generales de Gipuzcoa para comentar lo que consideramos una buena noticia, como es la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la proposición de ley emanada del Parlamento Vasco sobre modificación de dos leyes orgánicas importantes cuales son la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial en torno al concierto económico. La aprobación de la toma en consideración constituye a nuestro juicio una gran noticia para el País Vasco, una gran noticia para sus instituciones de autogobierno y particularmente para el concierto económico. Desde luego no se trata en absoluto de privilegiar la regulación de los impuestos que aprueban las Juntas Generales sino de dar una respuesta desde la racionalidad política y la lógica jurídica a una situación muy peculiar del sistema autonómico vasco. La clave del asunto es que a pesar de que en materia fiscal rige el principio de reserva de ley por mandato constitucional del artículo 133, los territorios forales vascos regulan los impuestos no mediante leyes sino mediante normas forales que no tienen el rango formal de ley aunque tampoco pueden ser catalogadas sin más como simples reglamentos ya que emanan no de la potestad reglamentaria de las diputaciones sino de la potestad normativa de las Juntas Generales. Desde esa perspectiva parece razonable y más que razonable que el enjuiciamiento de estas normas solamente pueda realizarse en serie constitucional y no a través de recurso condicioso administrativo, hecho este que coloca a los territorios forales vascos en clara desventaja con respecto, por ejemplo, a la comunidad foral navarra. A nuestro juicio, la admisión a trámite de esta proposición de ley tiene un valor político muy importante y es que el desarrollo del autogobierno vasco se puede hacer perfectamente en el marco de la Constitución y en base al acuerdo. Palabra del portavoz.